Existen diferentes maneras de participar en Dubái. Es decir, uno puede enfocar la participación en la feria directamente a través de una visita a lo que sería una visita en la cual en un espacio de unas hectáreas, básicamente uno tiene acceso a todo el mundo representado a través de los diferentes pabellones. Y de la misma manera Paraguay también se convierte en una vidriera a través de la cual las personas de afuera pueden ocultar qué es lo que hay en el Paraguay, cómo es el Paraguay, qué tiene este país, dónde queda, cómo está situado, qué tiene para ofrecer al mundo. Por otro lado, están oportunidades relacionadas con diferentes avances tecnológicos. Que quiero decir, esta época, como estaba contando bien José, se utiliza a menudo para poder presentar avances que hacen justamente evolucionar a la civilización. En ese sentido, por ejemplo, está una feria que está muy conectada con temas de innovación. Por lo tanto, se convierte igualmente en un espacio donde diferentes países y diferentes organizaciones, a través inclusive de semanas temáticas, van presentando la evolución justamente en esos aspectos. Entonces, en ese sentido, una de las maneras de participar, como dije ya, es a través simplemente de una actividad más conectada con el conocimiento de otros países, de otras culturas. Pero igualmente también se participa a través de este evento que están relacionados justamente con este elemento innovación y que tienen mucho que ver, no solamente con lo que nosotros entendemos por innovación en el sentido tecnológico, una computadora de última generación o el desarrollo de un chip mega especial que tiene capacidad de albergar X datos. Tiene que ver también con la evolución de la ingeniería de contenidos aplicables en diferentes ámbitos, entre ellos el ámbito de lo que tiene que ver con el medio ambiente y la sostenibilidad medioambiental y de la inclusión social, que son cuestiones sumamente importantes hoy en día para el mundo. Y donde también el Paraguay tiene que tener una representación en razón de que somos un país que formamos parte de este universo y, por tanto, también participamos de eventos en los cuales nuestra voz se tiene que funcionar. Entonces, esa es otra manera de ir participando. Recientemente tuvimos, por ejemplo, la participación de personal del Instituto Paraguayo del Indígena de Artistas Nacionales, que fueron justamente con el ánimo de participar en todos los conversatorios que tienen que ver con los pueblos originarios y con el respeto de derechos y otras agendas que son importantes también. Al margen de estas actividades, que tienen que ver, como dije ya, con estos temas, se participa mediante justamente espacios abiertos a la creación de negocios internacionales. Estos negocios internacionales vinculan a una vasta población que se encuentra en el exterior del país con el Paraguay a través de una muestra permanente de las condiciones que tiene el Paraguay para la inversión, por un lado, y también, ¿por qué no?, a través de la promoción de una serie creciente de productos diferentes que el Paraguay quiere colocar en el mercado, en los mercados internacionales. Entonces, ¿qué es lo que hace Dubái? Potencia o abre espacios para que en un recinto puedan encontrarse, en pocas palabras, personal, es decir, personas del Paraguay, empresarios, representantes del gobierno, representantes de organizaciones, a efectos de contar lo que está pasando acá adentro. Como bien dice José, el Paraguay es un gran desconocido. Hablamos con empresarios del mundo, nos dicen, y la clave está en la divulgación, es decir, en hacer conocer esas condiciones para de esa manera ir trayendo inversores. Y eso no solamente se logra a través de la palabra o la comunicación, se logra a través también de un trabajo sostenido con aquellas empresas que ya están invirtiendo en el Paraguay y que ya están teniendo resultados positivos. Nada habla mejor a un inversor que una inversión hecha previamente y que está teniendo el lucro que se vaticinó en el marco del plan de negocios que normalmente precede a la instalación de una inversión. Entonces, por ese lado, Dubái es ideal. ¿Por qué? Porque en un recinto solo tenemos acceso a una pluralidad de actores situados en todas partes del mundo que conocen más o que pueden conocer mejor todo lo que está sucediendo en el Paraguay y colocar al Paraguay entre aquellos países en los que pueden hacer inversiones o con cuyas personas y empresas pueden realizar negocios de todo tipo. Tenemos herramientas para eso. En este momento queremos utilizar el recinto ferial para estas actividades que vamos a pasar a describir. Entonces, si tuviéramos nosotros que resumir los ejes sobre los cuales reposa la participación paraguaya en Dubái, diríamos que lo primero tiene que ver con la divulgación de la imagen país. ¿Por qué de la imagen país? Porque la imagen país se crea a través de percepciones que asocian al país con elementos que son atractivos. Yendo un poquito al calendario específico de negocios que queremos desarrollar en los meses que quedan de la Expo, recordemos que la Expo hasta el 31 de marzo del año que viene. Bueno, el primer evento en materia de promoción de negocios que está previsto es el evento que se llama Presentación de Oportunidades de Negocios en Paraguay, que va a tener lugar el jueves 8 de diciembre. El 8 de diciembre, ahora me estoy confundiendo con... El miércoles 8 de diciembre va a ser en el predio de la Expo. Vamos a contar con la presencia justamente de quien le precedió, la embajadora Estefanía La Terza en su condición de directora nacional de Reviex, la agencia oficial de promoción de inversiones y exportaciones del gobierno paraguayo. Para este evento estamos invitando a... Hicimos una selección de los principales pabellones a los que queremos acercarnos en la Expo Dubái. Elegimos aproximadamente 70 países, a los cuales hemos invitado a sus respectivos comisarios generales y a sus representantes de negocios. También invitamos a los principales actores económicos de Emiratos Árabes Unidos, como son la Cámara de Comercio de Dubái, la Cámara de Comercio de Abu Dhabi, que es la capital del país. Invitamos a los consejos de negocios bilaterales que existen aquí en diferentes partes del mundo. Recuerden que Dubái es un hub. Dubái y Emiratos en sí constituyen un hub en materia de negocio, en materia de logística, en materia de servicios. Es decir, el mundo está presente aquí, más allá de la Expo misma. Entonces, tenemos diferentes consejos de negocio que vendrían a ser lo equivalente a las Cámaras de Comercio paraguayo y de X país que existen en nuestro país. Invitamos a muchos de ellos. Invitamos a varias empresas semi-gubernamentales, como son el Centro de Comodities, el Multicentro de Comodities de Dubái, que es una entidad que trabaja en la re-exportación de commodities. Y teniendo en cuenta que en nuestro país es un principal exportador de commodities agrícolas. Hemos invitado a numerosas empresas relacionadas a actores económicos sumamente importantes aquí, como miembro de la familia real que ya nos han confirmado presencia, que operan en distintos rubros de la economía. Tenemos varias confirmaciones ya hasta ahora. Hemos invitado también a agencias, a empresas que trabajan en la erradicación de negocio aquí en la zona, y que son como agentes de negocio aquí, es decir, esperamos tener una audiencia aproximadamente entre 60 a 100 personas de distintas partes del mundo, de Emiratos Árabes Unidos y del resto de los países participantes aquí en la expo. El objetivo de este evento es un evento introductorio a las oportunidades de negocio que existen en nuestro país, valga la redundancia. Hablando de que poco se conoce en nuestro país, queremos empezar a hablar en la expo de lo que es Paraguay, de cuál es el marco de negocio existente, cuáles son los beneficios que existen para la inversión en Paraguay, cuál es el marco jurídico, el marco económico existente, la política macroeconómica y los distintos sectores identificados en Paraguay como los estratégicos para la erradicación de inversiones. Queremos hablar de nuestros productos de exportación como un primer pantallazo a la audiencia de la expo de lo que es Paraguay, lo que Paraguay quiere buscar, lo que Paraguay quiere llegar a sí, quiere lograr atrás.